Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco y Césare. Hoy vamos a hacer un puré de arvejas con menta. Todos los vegetales verdes se cocinan de la misma manera si los vas a cocinar a la inglesa. Entonces, qué bien los ingleses, ¿no? Bueno, los ingleses son las piratas más grandes del mundo, ¿sí? Todo lo que se llama inglés fue robado. La menta inglesa, el té inglés, toda esa mierda, allá no hay nada, solamente se robaron a otros. Y, vos decís, ¿cocciona la inglesa qué significa? Hirviendo. Vos decís, che, qué bueno que le dieron a los ingleses la nomenclatura de esta cocción. No, lo hicieron porque los franceses los boludeaban así. ¿Sabés por qué? Porque los ingleses hierven todo porque no saben cocinar, hijo. ¿Ok? Entonces, es una cocción de la inglesa, ¿qué significa? Que por litro de agua, para vegetales verdes, vamos a poner 30 gramos de sal. Agua hirviendo, arvejas frescas, no la de la lata, ¿sí? Que parece el vómito del tío de Navidad, al agua. ¿Sí? Ya está y luego esto se va a ir a un baño marido inverso. ¿Qué significa eso? Que en vez de agua caliente, tiene agua fría o con hielo. Lo vamos a colar acá y lo vamos a enfriar y después vamos a proceder a hacer el puré. Tenemos las arvejas humeantes, hermosas, miren qué verdes que están. Sí, muy muy lindas. Menta, inglesa, mágico. Adentro, sí, les va a aparecer por ahí extraño, pero no, chico, no lo puedo. ¿Sal le pongo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le debería poner sal o no? Tiene bastante sal ya la arveja en sí, ¿sí? Así que después vamos a tener que probarlo. Vamos a rallarle. A ponerle pimienta, le vamos a poner siempre los purés, manteca. Y le vamos a poner un poquito de crema, pero la crema se la vamos a poner después, porque si la pongo ahora y lo mixeo mucho la voy a cortar, ¿sí? Y ahora voy a ver también si necesita un poco de caldo, que seguramente va a necesitar. Si no le querés poner caldo, le pones agua, ¿bien? Vamos a mixear. Si te gusta como rústico, ya está re bien, está divino. O si tenés una Thermomix, que es una licuadora la más pro del mundo, que te deja mucho más liso que esto. Pero bueno, acá estamos laburando medio de una forma así como para que lo hagas en tu casa. Un poco de crema. Esto va a redondear los sabores, ¿sí? Y le va a dar un color un poco más claro. Y ahí tenemos listo nuestro puré. Este puré, cuando yo estudiaba, no me acuerdo bien si se servía con un cordero, lo cual queda muy bien, ¿sí? Se llama, o le decían, Saint Germain. Saint Germain. ¿Por qué? Porque hay una crema, un potage, una sopa crema, que se llama Saint Germain, que es la región de Saint Germain de Francia. Que adivinen qué hay en la región de Saint Germain de Francia. Arvejas y menta, qué mierda, va a ver. ¿Sí? Está acá. O sea, ¿sí? Entonces, miren esto. ¿No parece hermoso? Sinceramente, miren. Un purécito, que de última, a ver, si no conseguís la oreja fresca porque es medio paja, bueno, todo bien. Si conseguís frescas, comprá muchas y te conviene hacerle la cocción a la inglesa y las congelás vos, que es lo que hacen los que te la venden en bolsita. Sí, pero la bolsita se consigue y está muy bueno. Bueno, si podés usar brócoli, no se va a llamar así. Hay un montón de puré que se pueden hacer. Estamos todos los más a comer puré de papa, así como puré de papa y no con muerte. Y por ahí este puré de orejas la rompe toda. Si lo querés hacer por adelantado, lo que podés hacer es tenerlo así y después lo vas a calentar en Manu María o en microondas. ¿Sí? Así que háganlo. Gran, gran puré. Vamos a probarlo porque no probé. A ver si rectificamos. La sal. No puedo usar. Ven acá. Voy a devolverlo en esta de manteca. Nada, ya está. Puré re fácil, súper bueno. ¿Querés transformar esto en otra cosa? Te pones huevos o yemas, un poquito de alguna harina, alguna de ahí, ¿eh? Y haces unas croquetas. ¿Sí? Tranquilamente. No, por ejemplo, ¿Lo podés hacer al cordero? ¿Lo cortás en cubitos? Hacés como un goulash de cordero bien sequito. Lo ponés en una base y le ponés esto arriba. Es un pastel de papa de cordero y de arvejas. ¿Por qué no? No de papa. Te pido para que vos entiendas de qué estoy hablando, ¿no? Porque, ay, este papa. ¿Ok? No hay fin. ¿Sí? Lo que hay fin es a tu creatividad. ¿Por qué? Porque te meten en una jaula cuando te meten en una escuela de gastronomía. O sea, que andás si querés, pero estudiás por tu parte. Chau. Estoy muy caliente hoy. Bueno. Sacudile un poco, ¿eh? Ay. Ay.